Vamos a empezar a darle sabor y que se escuche una cumbia, óyelo Cuando se escuche una cumbia Música Vamos a empezar a darle sabor Música Y vamos a empezar a darle sabor Cuando se escucha una cumbia ¡Ven a la queja de Colombia! ¡Ven a la queja de Colombia! ¡Oye que pagote soy en la queja colombiana! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ven a ver! ¡Ven a la quién! ¡Para los 그런데 defensores a los ciudadanos! ¡Para Can Masi! ¡Ven que los apoyen! ¡Ven que los apoyen! ¡Ven que los apoyen! Saludos, Saludos 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 Hola, 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 hola. La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma ¡Rómpelo! ¡Rómpelo! ¡Alma para la mundo 18! ¡Amanda Sede! ¡Cuando destruya una cumbia! La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma ¡Juéguense a mi de serio! ¡A mi de serio! ¡Con ese trozo! ¡Con ese trozo! ¡Porque en tu vida me ha nacido música! ¡Otra vez! 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 La música es el arte de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin carne Cuando destruya una cumbia ¡Otra vez! 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 A esto se le llama caja colombiana, música de barrio selecto Para los primeros hermanos Toño Fuerte Feliz Para nuestros tratamientos, el sepa que ya se dijo ¡Olé! ¡Olé! Para los primeros cargos de Guadalajara ¡Olé! ¡Por los primeros mijos, tu jugo para los coches! ¡McLuca, Pabrián, el árbol y el qual ... ¡an F Cleo, Pabrián, elptsillo, tu jugo a la v mina ¡ippus! ¿Cuándo se escuña una cumbia? ¿Cuándo se escuña una cumbia? ¿Cuándo se escuña una cumbia?